Le dije antes, hace 30 días que trabajo en la... soy el entrenador de México. Si a 30 días de ser el entrenador de México, uno de mis puntos de partida es la naturalización de futbolistas, estaría empezando mal mi trabajo. En realidad, lo que yo tengo que pensar es cuáles son los futbolistas que tengo disponibles y trabajar a partir de eso y aprovechar de la mejor manera la fecha FIFA de marzo, que es el primer punto de partida. El de Marcones fue un comentario que intentó ser gracioso mío al pasar en la visita a Cruz Azul y que a la luz de lo que después pasó, asumo como totalmente desafortunado. Yo siempre tengo presente que todo lo que crea Morbo, lo que puede generar eventualmente alguna polémica, ustedes normalmente tratan de ponerlo en relieve, ¿no? Así que eso, no hay ninguna duda. Va a suceder y yo no lo puedo modificar. Yo entiendo que siempre es difícil para una selección tener un técnico extranjero. Siempre esta cuestión nacionalista, que también está instalada en el fútbol, hace que siempre pensemos en que lo correcto es volcarnos a entrenadores nacionales. Y yo creo que no está mal esa postura. Me toca hoy estar a mí, como en su momento ha estado la Volpe, o como en su momento ha estado Osorio, siendo también de otros países. Y la verdad que lo hacemos con mucha ilusión, con mucha intensidad, con muchas ganas. Es decir, no nacimos en México, pero automáticamente cuando ocupamos este cargo nos ponemos la camiseta y damos lo mejor. Yo no soy de aquellos que vaya a sacudir la camiseta o que la vaya a besar, porque creo que mi compromiso se tiene que manifestar a través del trabajo. Pero sí darle la garantía a la gente que nosotros hace del 6 o 7 de enero, 6 o 7 de enero, no me acuerdo el día que firmamos, ya la camiseta la tenemos puesta.